Me entusiasmé con un vídeo de un canal de Turquía que hacía una pila húmeda con este tipo de filtro y justo mi sobrina me había regalado uno y vamos a ver qué tan cierto es lo que mostró. Acá abajo les voy a dejar el link del vídeo al que me refiero. Este filtro de agua es distinto al que desarmé la vez pasada que se podía recuperar. En este caso está hecho solo con carbón activado compactado como ustedes lo pueden ver y lo vamos a convertir en algo que nos puede servir en casos extremos cuando no haya corriente eléctrica para iluminarnos con algún led o alimentar algo que no requiera mucha corriente. Vamos a ir preparándonos para el apocalipsis. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. PCBWive te ofrece en su noveno aniversario importantes descuentos en tus compras y con bonos de descuentos de acuerdo al monto de tu pedido. También te ofrece un 50% de descuento en trabajos de impresión 3D y matricería. Hay en la página Juegos en los que podés participar online. Son con premios bastante importantes. PCBWive es la empresa más importante en fabricación de placas de PCB de China. Yo pido mis placas ahí y son de la mejor calidad y precio. Acá tenemos el filtro. Vamos a cortarlo de modo que quede completo dentro de un frasco de vidrio. Yo voy a usar este. Tiene la tapa metálica. Sería mejor conseguir uno con tapa plástica. Pero bueno, igual me las voy a arreglar. Tendré que sellar con la enchastradora. Acá pueden ver el carbón activado, compactado, que tiene en su interior. Ahora limpiaremos la pintura de una lata de cerveza con una lija para dejar el metal expuesto, ya que vienen recubiertas de una capa de plástico. Y lo cortamos de manera que podamos ponerla del lado de afuera del filtro. Si pueden, no saquen la masa plástica. Traten de que eso nos sirva como aislante entre un electrodo y el otro. Con una mecha hacemos una perforación en el carbón activado y plantamos ahí un alambre de cobre. Acá pueden ver, quedó muy muy rígido. Queda muy firme eso. La perforación haganlo un poquitito más pequeña del diámetro que tiene el alambre. Ahí nos quedará el electrodo positivo. Y ahora, usando aluminio y unos precintos, ajustamos el lado de afuera de la lata de aluminio. Y ahora, usando aluminio y unos precintos, ajustamos el electrodo positivo. Probamos. Esto no estaba previsto, no entra. Bueno, midiendo el diámetro del filtro me doy cuenta de que es algo menor que el de la lata en sí. Así que bueno, voy a tener que sacrificarme tomando otra latita. Esta vez lijo la pintura estando la lata con el contenido, que es mucho más fácil porque se mantiene con presión desde el lado adentro y queda mucho mejor. Acá la pueden ver. Cortamos el fondo de la misma y en la parte de arriba le vamos a dejar una pestaña para poder tomar de ahí el negativo de la pila. Traten también de lijar por el lado interior de la lata. Como ven, entra justito. En la tapa voy a hacer dos perforaciones midiendo dónde van a pasar los terminales. Es necesario aislar el electrodo de cobre que sale porque la tapa es metálica y el negativo sí va a estar en contacto con ella a través de un tornillo. Ponemos para eso un tubo de plástico, así como ven acá. Ya está casi lista. Nos falta el electrolito. Vamos a usar agua con sal de mesa. Puede ser agua de la canilla, más o menos dos o tres cucharadas soperas de sal en unos 500 mililitros de agua. Revolvemos bien. Y con la jarra vamos agregando hasta dejar cubierto todo. Bien. Veamos si marca algo con el tester. 1.02 bueno no es una locura pero es algo el turco mostraba que le daba 2.65 la verdad que no le creí o hizo trampa o bien usó algún filtro nuevo donde el carbón activado tiene una capa de plata que es para retener mejor las impurezas del agua y en este caso obviamente que es un filtro agotado y no voy a romper un filtro nuevo para probar la huevada veamos si es capaz de tirar un motorcito de éstos parece que sí vamos a medir la corriente máxima capaz de suministrar ponemos en la escala de miliamperes y nos da en cortocircuito nos da 50 miliamperes por supuesto así como está no será capaz de encender un led pero con un circuito ladrón de jules lo enciende muy bien acá fíjense que lo he armado y les voy a dejar acá mismo el circuito de ladrón de jules se hace muy fácil con un toroide se bobinan varias vueltas en forma bipilar y luego con una resistencia de 1500 ohm polarizamos la base y con cualquier transistor de uso general npn lo podemos armar es muy fácil la idea en realidad era hacer una batería para alimentar un pequeño amplificador que ya les enseñaré próximamente para agregar a la radio galena que les mostré en el vídeo que está en este momento en la i y poder escuchar con un volumen algo más alto pero me parece que no va a alcanzar para eso igual voy a hacer las pruebas correspondientes bien espero que les haya gustado el vídeo y les sirva en el caso de apagones largos así que bueno pongan en like y suscríbanse al canal y piquen la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevo material también podés seguirme en facebook y si querés colaborar con el canal y si son muy fan de los juntamugres podés picar en el botón unirse y en ese caso te voy a agregar un grupo de whatsapp donde están los miembros premios vamos ahora con la trivia la semana pasada había que decir que era esto lo descubrieron muchos se trata de un viejo fusible general lo que en su tiempo llamábamos los tapones los primeros en acertar del grupo premium un recién ingresado leandro rotela y en la publicación de h developer 2725 no sé por qué youtube ahora le dio por tirar los arroba antes me mostraba los nick que era mejor más fácil de recordar más fácil de leer en fin pongan en los en los comentarios pongan los nombres así bueno puedo nombrarlos como corresponde los comentaristas destacados del grupo premium martín cam que me dio una buena mano esta semana con algo que necesitaba y en los comentarios eduardo fernández 66 26 que hizo un comentario que me gustó mucho y bautizó la enchastradora casera como enchastradora tumba era muy creativo muchas gracias a los cuatro mi más afectuoso saludo para ustedes hoy la trivia es una colaboración de eduardo del cerro y para participar del juego tienen que poner en los comentarios que creen que es lo que está en la foto también pueden participar enviándome fotos de cosas raras o antiguas que tengan en sus casas para que los demás adivinen recuerden que deben ser fotos propias no vale sacar de internet las pueden mandar al correo canal espacio de cesar arroba gmail punto com mil gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante